Estás buscando un viejo camisón, estás buscando alguna religión, estás buscando un símbolo de paz. Estás buscando un incienso ya, estás buscando un sueño en el placar, estás buscando un símbolo de paz. Vivimos fuertes a la luz de 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 la luz. Clinton hizo una visita en la Argentina, se vio con la presidenta, dieron una conferencia de prensa, inclusive elogió algunas cuestiones de la política argentina que tuvieron escasa repercusión en los medios. Veamos el texto. Hace algunos días los grandes medios, indignados, mostraron en sus titulares cómo la secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton no visitaría a la Argentina en el contexto de su viaje a la región. Perfil, lunes 22 de febrero. Hillary Clinton iría a Uruguay y Chile, pero evitaría a Argentina. Clarín, martes 23 de febrero. Hillary visitaría el cono sur, pero no vendría a la Argentina. Clarín.com, jueves 25 de febrero. Hillary no viene a la Argentina y Cristina la vería en Uruguay. Tal como lo adelantó Clarín hace dos días, quedó confirmado ayer oficialmente que Hillary no incluirá a la Argentina en la gira que realizará por la región la semana que viene. Teniendo en cuenta la visita posterior al país de la secretaria de Estado y de sus elogiosas palabras hacia la política de desendeudamiento del gobierno nacional, es para destacar la nula difusión de estas declaraciones por parte de la corporación mediática. Salimos a la calle para ver si las personas estaban informadas. ¿Se considera una persona informada? Sí. Creo que sí. Sí. Sí, totalmente. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque veo, leo el diario y escucho radio y veo la televisión. Porque me informo por los diarios, investigo, me interesa estar informada. Bueno, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, hay radios, está la televisión prendida y compro el diario. ¿Qué dijo Hillary Clinton respecto a la política de desendeudamiento de la Argentina? No tengo la menor idea. La verdad que no leí. No, no las escuché. ¿Nada? No. ¿Qué dijo Hillary Clinton respecto a la política de desendeudamiento de la Argentina? Ahí me matas. Te juro me matas. Sinceramente me estás matando. ¿Qué diario elige para informarse? Me gusta Perfil. Y Clarín también lo leo. Yo elijo el diario Clarín. Clarín. Leo habitualmente Clarín en papel. Clarín, Noticias. Elige algún canal de noticias, alguna radio. TN. ¿Qué dijo Hillary Clinton respecto a la política de desendeudamiento de la Argentina? Que está mal. Tuvo que haber venido a la Argentina y eso me parece que es una CAF grande. Creo que la República Argentina ha logrado enormes progresos en la reducción de la Argentina. Creo que las cifras hablan por sí mismas. Hablamos de temas que la deuda de la Argentina, la relación de la deuda con respecto al producto interno es más bajo que la misma relación en los Estados Unidos. Así que en ese sentido los felicitamos. Así que una vez más, muchísimas gracias. Mis mejores deseos al acercarse el bicentenario de la Argentina en el mes de mayo. Queremos felicitarnos y comentarnos por su participación. Lucha por la democracia, los derechos humanos, la inclusión económica, la inclusión social. Y hacemos votos por todos los mejores del futuro. Estaban más preocupados de mostrar cómo se iba para Chile para el terremoto. No lo vieron relevante. No lo querían mostrar. Como siempre, muestran lo que se les antoja y forman opinión. Eso es lo que hacen. Todo lo que sea favorable al gobierno, los grandes medios no lo van a reproducir. No, no las escuché. ¿Nada? No. Ahí me matas. Te juro me matas. Tuvo que haber venido a la Argentina y eso me parece que es una gaf grande. Durante muchos años nos hicieron pensar que los medios eran independientes y que eran el cuarto poder. Y bueno, y la gente compra y la gente... nada. Es así. En realidad es más fácil entender algunas cosas parcialmente que ir a la profundidad. Yo leí Clarín toda la vida y siempre pensé en Clarín independiente hasta que empecé a darme cuenta de algunas otras cuestiones. Ocultan, ocultan cosas. Dan lo que quieren y lo que no quieren lo esconden. Todos los que son negociantes y están detrás del dinero hacen lo mismo. Ocultar es censurar. Si yo no digo algo es porque quiero que no se sepa. Y en la medida en que yo no quiera que se sepa estoy censurando el derecho de los demás a saber algo que a mí por ahí me puede gustar o no me puede gustar. Pero los demás tienen derecho a saberlo. Creo que nos olvidamos cómo estuvimos hace siete, ocho años atrás. Creo que nos hemos olvidado. Por supuesto hay mucho para hacer. Por supuesto. Pero bueno, no podemos derribar todo lo que se ha conseguido. Me pareció muy interesante, me pareció muy interesante que como los diarios después desdecían, digamos, la información respecto de que Hillary Clinton no venía a Argentina. Entonces decían, bueno, finalmente es porque el hotel en el que iba a estar en Santiago de Chile quedó medio enclenque. Entonces a raíz de eso. Ahora, digamos, era como una argumentación un poco ridícula porque finalmente lo que ocurrió fue que vino a dar respaldo a cuestiones muy concretas de la política. Argentina, entre ellos la política de desendeudamiento en un momento en el que hay una discusión muy importante por ese tema. ¿Vos cómo lo viste, Orlando? Sí. Primero tengo que confesar mi ignorancia. No sabía algunas de las cosas que transmitió este texto. La verdad que las ignoraba, tal vez porque fui superficial. No di por sentado lo que decían los grandes medios. Pero no sabía con precisión esta defensa que había hecho Hillary del gobierno argentino. Es que estábamos nosotros durante el programa y le dimos paso a Visión 7 y escuchamos en ese momento casi en vivo. Y yo me acuerdo que fue un comentario acá en la mesa, estaba Eduardo Anita. Eduardo dijo, es muy fuerte que haya dicho eso. Ahora, lo interesante también me parece que eso que muchas veces dice Ramonet y vos lo transmitís, que es la omisión. La omisión y uno como consumidor de noticias, en el caso de esta gente que pasó por la cámara, que dice que estaba informada y termina confesando su ignorancia o desnudando su ignorancia. Y quiero decir esto nada más. Quienes saben que los medios mienten y omiten, quienes más saben son los que hacemos los medios, los periodistas. Así como quien sabe las miserias de un hospital es el médico y el enfermero que trabajan en el hospital. Sería cínico por parte de un médico y un enfermero que trabajan en un hospital, no hablo de un hospital de la región, estoy haciendo una metáfora. Sería miserable no contar lo miserable que está viendo. Es miserable que los periodistas sigamos mintiendo, sabiendo que los medios mienten. Sandra. Sí, vos sabés que yo estaba pensando que sociológicamente nosotros vivimos en sociedades de la información, ¿no? Porque todo el tiempo circula una cantidad de mensajes que no podemos llegar a absorber. Pero hay una categoría más reciente que indica, me parece más realista, son sociedades de la desinformación. Claro. Y esto llega de la mano de un nuevo tipo de ciudadanía que tiene que ver con la responsabilidad de informarse. Porque si vos te quedás leyendo un diario y no sabés a qué interés se responde, en sociedad con quién está y por qué calla lo que calla y dice lo que dice, termina siendo un idiota útil. Eso es muy importante. Eso yo creo que es una de las claves en este momento para poder pensar. Porque si no... Es que sí. Se establecen una serie de límites al pensamiento. Perdón, le estamos dando una responsabilidad a la sociedad que a lo mejor no tiene ganas de tener. No tiene ganas de tener la vida. Te tenés que parar donde te tenés que parar. Es como cuando sos grande tenés que poner lo que tenés sobre la mesa, ¿no? Es una expresión ética y voluntaria. Pero la realidad es la otra. A ver. Yo digo, con dos temas y además tomando uno de los textos anteriores. Me sorprendió lo del Hillary y me sorprendió también lo de las Malvinas. O sea, la Argentina tuvo un apoyo regional y muy explícito respecto a una política que debía ser de Estado. Tanto que hablamos de consenso, cero, ¿no? Nadie diciendo, qué importante. Y segundo, algo que decía Sandra, que yo también me sumo y que creo que queda del debate de la ley de medios. Yo creo que hay una percepción mayor que los medios, como actores de poder, defienden intereses. Creo que eso empieza a estar en el debate. Ya nadie cree más en ese discurso de que son la transmisión pura de lo que piensa la gente. No, por supuesto, se avanzó mucho, ¿no? Creo que eso empieza a haber... Por supuesto, es muy difícil, ¿no? Si tenemos una radio, un canal, repetidoras, o sea, un bombardeo es muy difícil. Pero que creo que empieza a impregnar, defienden intereses. Está claro. Pero también es simplemente que ya no les interesa defender su credibilidad. O sea, solamente les interesa defender el negocio. Sin embargo, pueden quedar como estúpidos, idiotas, mentirosos, pero no importa. Porque avanzaron en eso y siguen avanzando. Claro, como que la credibilidad uno entendía que era el capital más importante a negociar en el periodismo. Claro, lo que ocurre que ahí aparece el deseo de creer, eso de vos deseás creer eso que dice el medio. La gente que está muy enrolada en la negación y en la oposición, tiene deseo de creer eso que le dicen los mentirosos. Entonces pone su mayor empeño, no pone inteligencia para discutirlo. Inteligencia para discutirlo lo pone la gente que está en la conducta, siguiendo las consignas del gobierno. ¿Le devolieron la guita de Chile, el hotel o esa? Pasamos a otro tema, vamos a un titular curioso. Ah, perdón, no, vamos derecho al corte con el Club de la Buena Onda, dale. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Tico, Nica, el Boricua, Arjonejo, el Panameño, hacen cola en la embajada para conseguir un saludo.